Medellín, todos por la vida. 1.4 billones invertidos por la disalcalidad de educación, cultura, participación, recreación y deporte. Importante en educación nuestra jornada complementaria con 76 mil estudiantes, el 25% de los chicos ya reciben este beneficio. Nuestro centro de innovación del maestro ubicado en el distrito de ciencia, tecnología e innovación con una inversión de 36 mil millones. Tenemos además una inversión de 58 mil millones en infraestructura educativa que terminará en el cuatrienio con 311 mil millones de pesos. El hecho de que en participación ciudadana vayamos a rendir cuentas en territorio del año entrante de cada uno de los proyectos de las jornadas de vida, de presupuesto participativo y de la inversión ordinaria del municipio de Medellín. Muy importante todo el apoyo que se le ha dado a las JAL, a las JAL, a los ediles, precisamente en el apoyo al pago de su seguridad social, a sus seguros de vida. Eso significa que para nosotros esta labor que ellos hacen es importante. Además el día blanco, la rendición de cuentas de todos quienes desempeñan cargos en la administración pública desde lo local, rindiéndole cuentas a la comunidad. El hecho de que hayamos declarado nuestra cultura secretera patrimonio inmaterial de la nación, esperamos que pueda ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Las nuevas convocatorias por 12 mil millones de la Secretaría de Cultura, las cuatro nuevas casas de música que hacen parte del proyecto de Medellín Vive la Música, donde esperamos beneficiar cada vez más niños que estén en primera infancia para motivarlos en iniciación musical y formación. En los escenarios del Inter hemos logrado superar la meta planteada en el plan de desarrollo, la internacionalización a través de los eventos deportivos de la ciudad. Y bueno, muy satisfecha con la creación de Sapiencia, con las nuevas ciudadelas que brindarán 20 mil nuevos cupos hasta el 2018. Hoy estamos empezando la construcción en muchas de ellas. Esperamos empezar clases en nuestra ciudadela de Paz y No Violencia, con 120 nuevos estudiantes en el Colegio Benedita Surnide para el año 2015. Las UAS y su modelo de gestión, pues hoy estamos en obra en la ciudadela de San Antonio de Prado, en Sol de Oriente, tanto en lo que le corresponde al Inter como en el tanque del PM. Estamos en Nuevo Occidente, en San Antonio de Prado. Las otras UAS saldrán a licitación más o menos el 20 de enero y estaremos entregándolas a la comunidad en el mes de noviembre del año 2015. Medellín, todos por la vida.